...salud de... ...allá se viene el número... ...senta... ...y la categoría más... ...el bien, Julián Elrute Martínez... ...el hombre que viene de Caldas... ...Antioc, Andioc, Andioc, Caldas... ...Antioc, Andioc, Andioc, Caldas... ...se va a ser la última vez... ...lo vienes a decir que el señor... ...viene el Rute Martínez... ...eriquita con mi madre de Neymarca... ...el hombre que entra para la cuarenta posición... ...y pasa allá por Lidia y Mesta... ...quí de, vienes, vienes... ...quí de, vienes, vienes... ¡Hola, Chiribí! Chiribí, Chiribí, la cuarta ¡Chiribí, Chiribí!